El sol ya se iba perdiendo en un cielo color rosa cuando el paisano Tolosa cayó al boliche sonriendo Buenas tardes dijo haciendo con la mano una señal de un salto dejó el vagual como quien anda apurado y después de simulado acarició su puñal avanzó muy cauteloso como con cierto temor y ya junto al mostrador le pidió una caña al mozo luego en un tono amistoso dijo el que quiera tomar no tiene más que avanzar que mujeres y botella son las dos cosas más bellas que Dios ha podido crear no acepto su invitación dijo uno con mala fe sin que antes retire usted su mala comparación si fue por vos compadrón mal cristiano y peor amigo hace un tiempo que te sigo como si tu sombra fuera si sos macho salí afuera pa' comprobar lo que dios el sol ya se había perdido cuando el paisano Tolosa le puso fin a la cosa dejando a Simón tendido fue aquello como un soplido que no se pudo evitar los que quisieron mediar no les respondió el coraje y así se lavó el ultraje de un asunto familiar cuenten el pago de la gente que el paisano Juan Tolosa tenía una hermana preciosa de una belleza imponente tan linda, tan inocente, casi un ángel parecía más quiso el destino un día que conociera a Simón pronto le dio el corazón y lo que mejor tenía él le habló de casamiento a la incauta paisanita creyó toda pobrecita sin ver que todo era un cuento su hermano hizo un juramento y lanzó una maldición dijo en alguna ocasión sea cual sea la cancha yo sabré lavar la mancha con la sangre de Simón así fue que aquella tarde cuando el sol ya se perdía en la vieja pulpería logró encontrar al cobarde ahí nomás sin un cholarde cumplió su venganza humana Tomá, le dijo, mañana no has de proceder así una te la doy por mí y las demás por mi hermana bello y hermoso como un león con terrible valentía pero venció el que tenía más honrado el corazón esta tremenda lesión, esta venganza grandiosa sería muy provechosa si en cada hogar deshonrado cayera sobre el malvado un hombre como Tolosa el hombre como Tolosa